Hey, muy buenas a todos gente, yo soy Walky y hoy estamos en un nuevo vídeo de StambleGuys Y bueno, hoy os vengo a hablar sobre el nuevo World Record oficial del nuevo mapa Fui el primero en hacerlo, puede que ya hayan subido vídeos a Youtube Pero yo fui el primero en subirlo a TikTok, fui el primero en subirlo a los shorts Y sí, es un mapa facilísimo, os lo aseguro, lo hice con una persona que tampoco digamos que es la mejor del mundo O sea que creo que todos vosotros podéis hacer ese World Record Y nada, sinceramente espero que os guste el vídeo, la verdad, 6 minutos en este mapa solo hay que saltar literalmente O sea, lo más fácil del mundo como os he dicho y espero que disfrutéis del World Record Y bueno, sin más dilación, comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 7000... no, 6000 huevos por 10€ 6000 huevos, 3500 gemas por 10€ Eso es una tremenda locura, la verdad Pronto os haré tutorial de cómo comprar estos packs tan buenos Y nada gente, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dejarme un fuerte like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!